En Cúcuta, durante el acto de promoción de 200 familias que salen de la pobreza extrema, el presidente Juan Manuel Santos agradeció el apoyo del Congreso al proyecto de ley que permite dar vivienda gratis a los más pobres. Y ese programa ya va en marcha y quiero agradecerle a los senadores y representantes aquí presentes porque no le falta sino un debate a esa ley para que ese programa esté en pleno funcionamiento. Eso va a ser un aporte más dentro de toda esta política que estamos llevando a cabo para atacar el fenómeno de la pobreza y de la pobreza extrema. El presidente Santos afirmó que el programa colombiano de lucha contra la pobreza extrema que se desarrolla a través de la Red Unidos ha llamado la atención de los expertos internacionales por sus resultados y por la identificación de las familias necesitadas. Los grandes estudiosos de la lucha contra la pobreza están analizando este programa por sus características especiales, un programa donde las familias se identifican una por una, donde se tienen 45 factores que tienen que ser atendidos y que deben ser atendidos para que las familias para que las familias progresen, para sacarlas de la pobreza extrema. La forma como hay 37 entidades del gobierno coordinadas para ayudar a que esos factores vayan siendo superados y el resultado final es algo que está llamando la atención del mundo entero que lleva desde que la historia se conoce, tratando de ver cómo se hacen más efectivas las políticas de la lucha contra la pobreza.